... Jueves 11 de enero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada jornada, como cada día, a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos a eso, a revisar la prensa de Córdoba, a hacer un repaso a las informaciones que aparecen publicadas de las portadas de los diarios cordobeses, Diario BC, Diario Córdoba, Diario El Día. Hoy hay un protagonista, que es el Córdoba, el club de fútbol, en varias vertientes, y así lo reflejan los tres periódicos. El Diario Córdoba, prácticamente con toda la primera página para este asunto, dice que la venta del Córdoba se atasca con un conflicto contractual. No sé si es la portada, esa es la de ayer, leo la de hoy. La venta del Córdoba, digo, se atasca con un conflicto contractual. Y una foto, ahora la veremos si es posible, de los dos que pretendían ser propietarios, Jesús León y Luis Oliver, anoche a finalizar la conferencia de prensa que dieron en un hotel de Córdoba. El Diario El Día también tiene a toda página ese titular, a cinco columnas, González, dice el Diario El Día, referencia a Carlos González. González rompe con León y deja en el aire la venta del Córdoba Club de Fútbol. Y la foto del Diario El Día es para Luis Oliver y Jesús León, en la rueda de prensa, que ayer pudieron ustedes ver en directo aquí, en estas mismas pantallas. Y el Diario ABC también, la foto de la página 1, es para León y Oliver, en este caso en Madrid. Titula, Carlos González dinamita la venta del Córdoba Club de Fútbol. Y la foto, ahí la tienen, es de Jesús León, a la izquierda, Luis Oliver a la derecha, ayer en Madrid, a su llegada a la notaría donde debían firmar la compra del club. Dice el Diario ABC que González planta a Jesús León y a Luis Oliver en la firma de la operación, exige más garantía de pago y enturbia el futuro de la entidad. Bueno, ya conocen el relato de los hechos, porque ya ayer fue la noticia de la tarde, repito, le recuerdo que ayer dimos en directo esta rueda de prensa que ofrecieron Jesús León, Luis Oliver desde el Hotel Córdoba Center a las 7 de la tarde. Como le digo, la noticia, ahí está la portada del Córdoba de hoy, la noticia surgió cuando a las 11 de la mañana estaba anunciado que Oliver y León iban a verse con los González, fue al final Alejandro González, el hijo del propietario, presidente del Córdoba, y Saldúa, su abogado, iban a verse en la notaría, se vieron de hecho a la notaría, para proceder a la elevación a acto público, lo que hasta ese momento era un acto entre personas, entre partes. Un contrato que habían firmado en diciembre a Cebeco, que es la propietaria del Córdoba, y a Glomerados Córdoba, que es la sociedad a la que participan el 50% León y Oliver. Como le digo, se vieron a las 11 y al llegar allí, en el momento de la firma del contrato, de la elevación a público, de lo que hasta ese momento era un contrato entre partes, un contrato privado, Alejandro González y el abogado del Córdoba vieron una serie de incumplimientos, según ellos, de lo que habían pactado y decidieron no firmar hasta que no se solucionaran estos, no sé si llamarle incumplimientos, decían ellos, de lo pactado en el contrato entre partes. Nos quedamos ahí, a las 12 de la mañana se conoció que se había levantado y los titulares de los periódicos córdobes se reflejan en esa situación. La venta se atasca, la venta se bloquea, la venta se paraliza. Por la tarde, León y Oliver dieron una rueda de prensa en la que mostraban su estupor, su sorpresa, cuando, según ellos, llegaron a un acto y cumpliendo las condiciones pactadas, la propiedad del Córdoba se levantó de la mesa y se fue. Según trascendió ayer, el acuerdo consistía en que, en una parte, se entregaba un millón de euros en arras, en modo de señal del contrato, que ya se pagó en su día, se pagó el 29 de diciembre. Luego, había que haber hecho ayer entrega de unos pagarés por valor de 5 millones y medio, en pagarés de un banco español, se especuló mucho si el problema había sido que la banca era paraíso fiscal, etc. No eran bancos españoles, era Bankia y el Popular. Y luego quedaba pendiente otro pago, un tercer pago, que tenía que resolverse también pactando los plazos y la forma de pago. El Córdoba no aceptó cómo se había realizado el pagarés, los pagarés, los cheques que se adjuntaban al contrato, los cheques que traían León y Oliver para que se adjuntaran al contrato, no les pareció la forma correcta, de manera que decidió el Córdoba no firmar. León y Oliver explicaron por la tarde que ellos habían cumplido su parte y que era el Córdoba quien no lo había hecho. Y, por lo tanto, expresaron su sorpresa, su estupor y, además, su malestar. No ya por la operación en sí, que nadie dio por frustrada del todo, sino por paralizada, por aplazada. Sí decían ellos que cuando hay que fichar en el mercado de invierno, no es igual, dijeron, fichar el día 1, que el 5, que el 10, que el ayer, que el 15 o el 22, que es cuando está el plazo de cambio de presidente en el Córdoba, cuando está previsto la Junta Extraordinaria de Accionistas. Y eso fue lo que nos contaron ayer por la tarde. Como les repito, como pudieron ver ustedes ayer en directo en esta misma pantalla. Luego, a partir de esas declaraciones de León y Oliver, llegó el comunicado del Córdoba, de la propiedad del Córdoba, de Acebeco. El comunicado, básicamente, es un comunicado escueto de nueve puntos y en el que dice que, efectivamente, no se fían de la forma de pago que León y Oliver habían propuesto, porque no era la que se había acordado en el contrato entre partes. Ayer, si recuerdan, si hubo una rueda de prensa, Luis Oliver sacó un sobre y decía aquí está el contrato, si Carlos González habla y miente, lo sacaremos. No lo sacó ayer y quien sí lo sacó, al menos, si lo desarrolló fue Carlos González, o fue Acebeco, que es la propiedad del Córdoba. Viene a decir, básicamente, que los cheques bancarios que presentaron en el momento de la escritura de la compraventa del Córdoba no habían sido emitidos por aglomerados Córdoba, que quieren ser los propietarios nuevos, sino por un tercero, por dos personas, por dos sociedades terceras, que son ajenas a la operación. Eso ya no les pareció que fuera lo correcto. Es decir, ustedes van a comprar un coche y el cheque que entregan no es suyo, sino que es de un tercero. Bueno, el dinero es el dinero, pero el propietario, o sea, el dueño del dinero es otro. Eso, según dice Acebeco, ya les pareció irregular. Pero es que también les parece irregular que los cheques provienen de un préstamo que han concedido al Comerado Córdoba de esa tercera parte que no aparece en las operaciones. Pero es que encima, la garantía para la concesión de este préstamo, que motiva el dinero que a su vez iba a ser el que pagara los nuevos a los vendedores, esa garantía era las propias acciones del club. Es decir, que si el préstamo que pidieron León y Oliver no se hubiera devuelto, la garantía son las acciones. Cuando en el propio contrato, entre partes, dice que las garantías no son de ellos hasta que se complete, se perfeccione el contrato. De hecho, ayer, si recuerdan, en la rueda de prensa de León y Oliver, dijeron en varias ocasiones que no entienden por qué ese recero del Córdoba cuando una de las cláusulas del contrato, el contrato privado, que es el que hasta ahora está registrado en tan notario, una de las cláusulas, digo, era la reversión a la propiedad, a la actual propiedad de las acciones en caso de impago. Claro, dice ahora Carlos González, ¿cómo me van a devolver algo si ellos en el préstamo ya las acciones pasarían a pertenecer a las terceras sociedades que no son ni Azabeco, ni Azabeco, ni aglomerado, sino el tercero, el que ha hecho el préstamo? Bueno, la cosa es que González no se fía de esa fórmula y por eso es el banto de la mesa. En el comunicado de la propiedad de Carlos González, de Azabeco, viene a decir también, en el último punto, que no existe ninguna otra oferta que haya puesto sobre la mesa nadie. Se especuló ayer mucho por la mañana si había una sociedad alemana que venía por mediación de Paco Bullo, que intentó comprar el Córdoba. También se habló de que había alguna expectativa por parte de antiguos propietarios del club de hacerse de nuevo con las acciones a través también de un grupo inversor. La cosa, dice Carlos González, que no existe más oferta, no más negociación que la que se abrió en su día. Entre Azabeco, la sociedad propietaria de la sección del club, y Algemerados Córdoba, que es la sociedad que, como les digo, participan 50-50, Jesús León y Luis Oliver. También dice el comunicado del Córdoba que no se ha roto la negociación, se ha paralizado hasta que la parte compradora cumpla las condiciones que se fijaron en el contrato con la parte vendedora. Es decir, que cuando llegaron con su talón, con su cheque, no les gustó el cheque que les habían traído, no era el cheque que ellos esperaban, porque no les garantiza que la operación se desarrolle tal y como se pactó el 29 de diciembre o cuando se hizo público se firmó en diciembre, porque parece que el acuerdo es algo anterior. Así que habrá que seguir confiando en que entre unos y otros lleguen a un acuerdo y que las condiciones que se pactaron se respeten por ambas partes o al menos se llegue a unas nuevas condiciones que satisfagan tanto a compradores como a vendedores. Lo que ayer trascendió por la mañana era que González se había levantado, repito, fue Alejandro González el que acudió a la notería, no fue su padre, y por la tarde, pues de nuevo, se insistió en que el Córdoba no había aceptado las condiciones que había firmado. Cambia en algo la versión, una vez que se conoce, sea cierto, porque tampoco conocemos versiones, no se han puesto frente a frente unos y otros. Uno dice que las condiciones que se pactaron fue la que se cumplieron y los otros dicen que en absoluto, que ni el cheque era de los que quieren comprar el Córdoba y que las garantías que se presentaron imposibilitaban otra condición, que era la de la devolución de las acciones en caso de impago. Un pequeño lío, pero parece que al final es un tema subsanable, siempre y cuando León y Oliver consigan una forma de pago que satisfaga a González. El gran danificado de todo esto es el Córdoba, no el club, que también, sino la plantilla del Córdoba. Ayer insistieron mucho, León y Oliver, un poco de chantaje emocional quizás, que, como le decía antes, los fichajes se producen cuanto antes mejor, porque el mercado de invierno va eligiendo los mejores. Estos son descartes, claro. Los jugadores que se ponen en este zoco de jugadores del mes de enero son los que no tienen equipo, los que juegan muy poquito. Es decir, bueno, no nos vamos a engañar, no están los mejores ahí. Si encima cada club va eligiendo entre la oferta que hay y se queda al Córdoba para fichar el día 23 de enero, pues difícilmente se encuentra una perita en dulce en esta situación. Dicen González, dijo León y Oliver ayer, que habían depositado un aval de dos millones de euros en la Liga de Fútbol Profesional para elevar el tope salarial y poder gastar hasta un millón de euros en fichajes. Difícilmente haya jugadores para gastarse un millón de euros si no se produce antes el cambio de propietario en el club o si al menos la negociación no llega hasta tal punto en el que se permita a los nuevos contratar ya a nombre del futuro. Que es una operación, visto lo cual, que yo dudo que ahora cualquier representante, cualquier jugador, se atreva a firmar con León y Oliver viendo lo que vimos ayer. Las dudas de unos y la incertidumbre de esta operación. Así que el gran danificado, como les digo, es el Córdoba. Todo el mundo confiaba en esos refuerzos. Ayer ya había nombres como precontratados. Había, por la tal circular, un par de nombres más. Personas que estaban ya a acuerdos realizados prácticamente a falta de firma que supongo yo y habrán quedado paralizados visto lo visto ayer el espectáculo que dieron en la notaría por la mañana, en el Córdoba Centro por la tarde y en el despacho del Córdoba Club de Fútbol por la noche. Fueron una serie de despropósitos que yo creo que se podía haber resuelto si se hubiese hecho las cosas bien por parte de las dos partes de Azabeco y de Algomelados Córdoba que son las dos partes en litigio. Esos son los titulares y las fotos que hemos visto. La foto del diario Córdoba que firma J. González, la del diario El Día que firma Jordi Vidal y la del diario E.C. que hay de agencia porque fue tomada en Madrid o, bueno, se firma de San Bernardo que será algún fotógrafo de ABC en Madrid. El resto de titulares pues se nos pierde un poco ya en este asunto porque fue, como le digo, el asunto del día o del mes o del año. Pero hay más informaciones. Por ejemplo, dice el diario Córdoba en su portada que Córdoba registró en el año 2017 que acabamos de cerrar el año más caluroso de su historia. El balance de la agencia de la EMET destaca que la provincia batió récord de temperaturas tanto las máximas como las medias. Bueno, es algo que aunque no nos lo contaran ya lo hemos sufrido el verano pasado. Recuerden temperaturas que se acercaban a los 50 grados muy peligrosamente. Digo las oficiales, las oficiosas, las de los termómetros de por la calle se superaron los 50 grados. Bueno, el problema está en ver si son hechos puntuales o si son hechos que de aquí en adelante vayamos a encontrarnos más. Saben que tenemos ahí el fantasma del cambio climático que están ocurriendo muchas cosas tanto las lluvias como los tornados, los huracanes del Caribe. También el tema del calor excesivo, del deshielo. Hay quien piensa que esto ya no tiene retorno, que hemos llegado a un punto en el que lo que nos espera es esto, más sequía, menos precipitaciones, más calor o al menos que haya un desequilibrio en el climático y eso hace que las temperaturas máximas sean mayores, sean muy elevadas y las mínimas también sean muy bajas, sean por debajo de lo habitual. Y el tema de la lluvia, igual, en Córdoba no suele llover en esta etapa, en el invierno. Córdoba es más de llover en otoño, en primavera y este año otoño ha sido totalmente seco. Primavera, todavía queda porque llegue y tenemos un enero quizás más lluvioso de lo habitual. Bueno, si es cambio climático, pues habrá que echarse las manos a la cabeza y si es un tema puntual de que cuando en cuando hay un año muy lluvioso, un año muy cálido, pues nos ha tocado este año 2017. En cualquier caso, no estaría de más que nuestras autoridades, todas, las locales, las provinciales, las regionales, las estatales, las mundiales, hicieran algo para revertir hasta donde se pueda esta situación. Por cierto, y hago un pretexto pequeñito, se han hecho mediciones de la capa de ozono y solo con unas pocas de actuaciones que se hicieron hace unos 10 años, hacia acá, se ha conseguido recortar el agujero. Es decir, que se pueden hacer más cosas de las que muchas veces nos dicen los políticos. Nos vienen a contar que por mucho que dejemos de cambiar unos motores de combustibles fósiles por otros, la situación es irreversible y ya les digo, la capa de ozono que hasta hace 15, 20 años era el gran peligro que presentaba la humanidad porque saben que el ozono nos protege de los rayos del sol, pues ha conseguido cerrar un poquito, no del todo, pero bueno, el agujero más pequeño ahora que hace unas décadas y eso es muy importante sobre todo en la esperanza de que el cambio climático debe ser reversible. Seguimos. Foto en el diario Córdoba para militares de la brigada de Guzmán el Bueno, la de Cerro Muriano, que llegaron ayer a Letonia. Titula el diario Córdoba llega a Letonia el primer grupo de militares de Cerro Muriano. Están viendo ahí abajo a la izquierda. El contingente de la brigada Guzmán el Bueno 10 se desplegará seis meses en la frontera con Rusia. Bueno, quizás este elemento es el preocupante, sin que estemos en una situación bélica, que no lo estamos, pero aquí no es una operación de paz, de cascos azules, como se han hecho en otras ocasiones. Aquí es un contingente español que va a la OTAN a defender una frontera que los países bálticos, sobre todo Letonia, pues ven muy amenazada. Saben que después de que Rusia se anexionara a Crimea, pues en Ucrania, pues los países bálticos que son pretendidos por Rusia desde siempre, saben que se independizó de Rusia a partir de la caída del bloque comunista, bueno, pues sospechan, dicen ellos, que Rusia tenía la intención de anexionarse los países bálticos de nuevo dentro de su imperio soviético, aquel que hubo durante tanto tiempo. Bueno, pues Letonia pidió ayuda a la Unión Europea, a la OTAN en este caso, tanto Letonia como Polonia, que también Polonia hay una franja que está ahí en litigio, y la OTAN pues ha mandado un contingente para proteger esa frontera. Yo creo que nadie tiene en su cabeza que haya una guerra entre Rusia y Letonia para anexionarse en territorio u otro. En cualquier caso, nuestros militares están en una frontera no caliente, no es una frontera en guerra, pero sí que es una frontera en litigio, al menos. Así que deseamos que no tengan que intervenir, es una fuerza disuasoria más que una fuerza de acción, pero no obstante, hay que señalar que estamos en esa situación, no es ONU, no son cascos azules, es OTAN y son militares armados para defender una frontera. Así que ahí ha ido nuestro contingente, nuestros militares de la base de Cerro Muriano. Más cosas, dice el diario Córdoba, un muerto y dos heridos al chocar, al colisionar dos vehículos en Puente Genil. Fue entre la carretera de Puente Genil y Aguilar, una carretera que lamentablemente está aumentando su nivel de siniestralidad hasta el punto de que se le incluye ya un tramillo como Punto Negro. Ayer fue una furgoneta y un vehículo que colisionó, un muerto y dos heridos, perdón, un hombre mayor que está en el hospital porque tuvo una complicación hepática, hubo que intervenir y el otro herido parece que está un poco mejor, pero hubo que lamentar la muerte de uno de los ocupantes. No sé porque no hay datos de cuál de los vehículos, si de las furgonetas, si del turismo, si era el conductor o no, solo trascendió esta persona fallecida y dos, eran las tres personas que viajaban los dos vehículos que parece estar involucrados en este accidente, aunque hay muy poca información todavía en este sentido. El lado de los accidentes dice el diario Córdoba que Andalucía empleará 59 millones de euros en una nueva estrategia de salud laboral. Bueno, saben que la salud laboral o la muerte en el Tajo, los accidentes laborales con consecuencias graves de heridos o fallecidos, han aumentado, hablábamos ayer, no sé en qué periódico venía, pero había una estadística, en Córdoba, por ejemplo, había aumentado un número de fallecidos de cuatro a once. Son solo siete más, pero es el triple que el año anterior. Es verdad que ha habido cambios en la consideración de accidentes laborales, sobre todo en itinere, es decir, en el trayecto del domicilio al trabajo o viceversa. Hasta ahora, un accidente laboral era el que se producía en el trabajo. Ahora se incluyen también el desplazamiento hacia el trabajo o desde el trabajo, con lo cual se incrementan las estadísticas. No obstante, las cifras son terribles, 11 fallecidos en el Tajo son muchísimas y cifras provinciales, porque las cifras andaluzas son mucho peores. Así que Andalucía ha decidido invertir un dinero importante en la medida de prevención y la medida para evitar el riesgo en el trabajo. Fundamentalmente, pues eso, la aplicación de las medidas que ya existen y ayudas a empresas, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, y también en la inspección para que se cumplan, se hagan cumplir las normas que ya existen de salud en el trabajo, salud y seguridad laboral. Diario El Día. Dice en la portada de El Día que la Junta desconoce cuándo se actuará en el Salón Rico. Se refiere, obviamente, a Medina Zahara. Saben que el Salón Rico es la joya de la corona del yacimiento arqueológico, del conjunto arqueológico de Medina Zahara. Es un edificio, una sala, donde se supone, aunque hay pocas referencias documentales, que se producía la grande recepción de Ramán III y es el espacio donde más se ha volcado la recuperación de esta ciudad palatina de Medina Zahara. Bueno, hay un proyecto de una segunda fase, la primera fase concluyó hace tiempo, y una segunda fase que en principio tenía que haberse casi casi iniciado ya. Se han dado muy pocos plazos. En esta ocasión, cuando se consultó ayer al consejero que estuvo en Córdoba, el consejero de Cultura, estuvo visitando el arqueológico, también la sinagoga, se le preguntó por los plazos, dijo que, bueno, que estaba apalabrado. Bueno, yo no sé si es muy serio que una institución apalabre una obra, y me parece que lo suyo sería, pues, concretar un plazo, unos plazos, concretar un plan de actuación. ¿Cuándo se firma? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? ¿Qué presupuesto? ¿En qué fase se va a ir incorporando a la visita al Salón Rico? Sobre todo en un año este donde confiamos todos en que Medina Zara se incluya en el listado de ciudades o de lugares protegidos por la UNESCO como patrimonio mundial. Claro, me parece que buena parte de este nombramiento, de esta consideración de espacio protegido viene de que se esté actuando sobre ese espacio, o sea, que los propios naturales, los indígenas, los cordobeses, cuidemos de ese espacio. Si pretendemos que otro cuide lo que nosotros no estamos dispuestos a recuperar, difícilmente tendremos argumentos para defenderlos. Yo, repito, confío en que los plazos estén un poco más concretos de los que el consejero allá reconoció, pero en principio solo dijo que está apalabrado con una fundación y que todo apunta a que se iniciarán pronto, bueno, ojalá que sea más pronto que tarde cuando se recupere este asunto. Cerco, dice el diario El Día, la bollería industrial en colegios, la habrán oído ya. La Junta Andalucía pretende acabar con una de las grandes epidemias del siglo XXI, que es la obesidad, tanto la de adultos como la infantil sobre todo. Hoy he oído una estadística sobre todo de niños, de pequeños, que el 40% de los pequeños, de los escolares, presentan un grado de obesidad. Una cifra que hace tres o cuatro décadas era apenas del 4%, ahora estamos en el 40%. Es verdad que no todos los niños son obesos, hay quien tiene un poco de sobrepeso y hay quien tiene mucho sobrepeso. Lógicamente, hay que atacar las causas, las causas son básicamente tres, el sedentarismo, porque ahora los críos juegan de otra manera que jugábamos nosotros, menos actividad física y más actividad sedentaria, la alimentación, porque hay más alternativas, cuando éramos pequeños se merendaba el pan con chocolate, ahora la bollería industrial está haciendo estragos sobre la población infantil. Y luego los hábitos o la educación no tienen referentes porque los adultos están haciendo lo mismo que los pequeños, entonces es difícil convencer a un pequeño que tome fruta, tome verdura, cuando sus progenitores, sus padres, no lo hacen. La Junta va a atacar en los tres ámbitos, en el de la sedentarismo saben que se obligará a partir de ahora a que haya más clases de educación física en los colegios, para obligar un poco al menos en la parte esa del colegio a que se vaya acabando con ese sedentarismo, en cuanto a la alimentación se van a prohibir la bollería industrial como dice el diario El Día en su portada, se va a intentar que haya alternativas de fruta en esta máquina de vending, en los institutos sobre todo, que no solamente se venda marcas, pero todo lo tenemos a la cabeza, las marcas del arroz o de los bollos con chocolate, para evitarlo pues que haya alternativas y también en las dietas de los menús de los comedores, que ya desde el propio menú pues se vaya incluyendo sobre todo verduras, frutas, para evitar pues eso que decía yo de la tercera pata que es la del reflejo. Si los padres no hacen ejercicio difícilmente el chaval o la chaval o la chica vayan a hacer ejercicio y es muy habitual que cuando llega el fin de semana los padres se sienten a ver la tele y el chico o la chica se siente entremedia del padre y de la madre. Bueno, pues todo el mundo al campo a dar paseos o a practicar deporte porque es una lacra importante no solamente por problemas que se producen de salud, psicológicos, etcétera, sino porque además es un problema económico. La atención de la obesidad que hoy es algo bueno, es preocupante pero solo preocupante de aquí a unos años puede ser un grave una lacra importante en muchos aspectos y sobre todo les digo la atención sanitaria porque deriva otras afecciones, muchas afecciones. Por ejemplo, el cáncer de colon, el cáncer rectal es mucho más frecuente en personas obesas que las que no lo son o en cáncer de mamá también porque hay factores sobre todo la grasa que se acumula en determinadas partes del organismo que provoca que la metástasis avance a un número distinta cuando hay grasa que cuando no lo hay. En fin, los médicos saben más que yo de esto y están proponiendo esos planes de choque para evitar o para paliar la medida del posible esta lacra que es la obesidad que en ocasiones incluso lo vemos en personas jóvenes es mórbida, o sea que hay que actuar antes de que sea más complicado. Más cosas, dice el diario El Día en la parte alta Córdoba es uno de los destinos españoles favoritos para el invierno. Bueno, hablamos mucho sobre la desestacionalización del turismo en Córdoba. Hemos hablado mucho este año pasado y cuando he seguido poniendo en práctica en marcha otros proyectos de la necesidad que tiene Córdoba de ampliar su estación. Básicamente no porque yo quiera tener más turistas o menos sino porque el mercado laboral de personas que viven del turismo hay que estabilizarlo. Una ciudad no puede vivir solamente de tres en tres meses. Siempre ponemos ejemplo una persona que tenga un contrato de seis días no se puede comprar un piso porque no sabe cuándo va a pagarlo ni siquiera un coche ni siquiera una lavadora cuándo pago los plazos si no se sirve a trabajar la semana que viene. ¿Esto cómo se consigue evitar? Pues básicamente industrializando nuestras ciudades o acudiendo a sectores más estables. Si la ciudad vive en el turismo como es el caso de Córdoba habrá que desestacionalizar el turismo para que quien trabaje en un hotel o en un restaurante lo haga desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y no vaya trabajando de tres en tres días de fin de semana a fin de semana o cuando hay una boda y eso es lo que se pretende básicamente. Ahora TripAdvisor que saben que es una plataforma que se dedica al turismo fundamentalmente la coloca como uno de los destinos preferentes básicamente porque no hace tanto frío como hace en otros lugares y porque nuestro turismo el de invierno se basa en el patrimonio cultural artístico que no se cierra durante el año. Hay algunos atractivos no sé el parque de atracciones por ejemplo de donde lo haya pues lógicamente no es lo mismo ir a por aventura en verano que ir en febrero que no parece que sea muy apetecible meterse en algunas atracciones. En Córdoba la Mezquita Catedral está abierta todo el año Medina Zahara la Sinagoga etcétera etcétera algo que permite que los turistas vengan todo el año. Hablábamos ayer creo que era ayer no antes de ayer de la dependencia excesiva a mi juicio que tiene Córdoba de los eventos viven mucho de los patios del festival de las cruces o de no sé de la cata o de cabalcón o de la esto de flora o de las callejas de lo que sea que se van proponiendo eventos para conseguir atraer público cuando hay otras ciudades no sé hablo de Florencia por ejemplo o hablo de Santiago de Compostela o hablo de Granada donde el turista va simplemente porque esa ciudad ha conseguido atraer al turista más allá del evento puntual que haya siempre ayuda cuando un turista tiene un fin de semana o un puente a su disposición que haya una actividad que sea atractiva si hay que elegir entre una y otra y aquí hay un festival y aquí no igual me tiro por la de festiva pero creo que Córdoba tiene atractivos suficientes si se pone en valor para garantizar una desestacionalización y que los turistas vengan tanto en febrero como en mayo como en octubre sin embargo se ven que la fluctuación es grande esto de que TripAdvisor nos coloque como destino preferente para el invierno es muy interesante sobre todo porque TripAdvisor se basa en opiniones de viajeros cuando un viajero está en Córdoba en invierno y lo recomienda pues otro que esté pendiente de un viaje pues se fiará quizás más de lo que diga un viajero un turista que de lo que le diga una institución pública o un hotel que lógicamente cada cual tiene sus intereses así que es muy interesante y probablemente este año en Fitur en la Feria del Turismo donde haremos un programa especial la semana que viene habrá oferta en este sentido intentar que Córdoba tenga un turista desestacionalizado y que venga tanto en enero como en marzo como en mayo como en octubre que es el gran problema que tiene nuestra ciudad seguimos si queda el tiempo luego vemos algún tema nacional o internacional pero vamos a acabar con el tema local el diario ABC titula en su portada el ayuntamiento recaudó un 20% más de lo que gastó durante el ejercicio 2017 fundamentalmente por el impuesto de bienes inmuebles la contribución que llamamos todos y por el de vehículos por el sello que se llamaba antiguamente tanto el de vehículos como el de el de la el IBI son los que encabezan el nivel de ingresos más que óptimo dice el diario ABC por contra no se gastó todo lo previsto saben y se ha denunciado y la propia alcaldesa la reconoció en su balance del año que hay muchas trabas burocráticas para poner en marcha proyectos fundamentalmente porque hay una mayor fiscalización del gasto y creo que eso es interesante no digo que antes se hiciera muy mal sino que antes había algunos agujeros por donde se colaban algunos contratos irregulares o se podían colar no sé si se colaban o no pero se podían colar había adjudicaciones que eran casi casi no digo que hubiera que podía haber a dedo sin concursos públicos en fin se ha fiscalizado mucho más la contratación pública y eso obliga a que haya mucho que supera mucho más trámites y eso ha hecho que se retrasen las contrataciones hemos hablado mucho de la ejecución de los planes de actuación en barrios por ejemplo o de puesta en marcha de proyectos que parecían mucho más sencillos pero que no se ponen en marcha bueno pues entre eso y también según la oposición la oposición municipal la falta de gestión o la incapacidad de gestión de los actores gobernantes lo cierto es que se ha se ha ejecutado bastante menos de lo que estaba previsto ejecutar lo bueno por una parte medio buena de este asunto es que el dinero no se ha perdido está ahí muchos eran proyectos plurianuales que se debe gastar 20, 20 y 20 pues ahora hay los 20 años pasados los 20 de este año para este año se van acumulando las partidas y se podrá hacer lo que no se hizo el año pasado pero lo cierto es que lo suyo porque repetimos el argumento anterior hay que desestacionalizar la actividad no se puede trabajar cada cuatro años cada vez que hay elecciones hay que trabajar siempre porque si no la economía no se estabiliza pues digo que este año habrá más gasto probablemente y se abordará con presupuesto del año pasado del que no se llegó a completar no hay más asuntos locales me parece no lo veo hay un par de asuntos de ámbito nacional por ejemplo el tema catalán que sigue apareciendo en todos los periódicos dice el diario el día que los separatistas no encuentran la fórmula para hacer presidente o presidente a Puigdemont también aparece ese asunto en el diario ABC que titula el tribunal constitucional tumbará una investidura telemática de Puigdemont bueno aquí lo que hay es una contradicción enorme sobre todo en Esquerra Esquerra que hasta ahora había dicho se ha pasado por ahí los informes de la asesoría jurídica del Parlamento de Cataluña ahora pide un informe para ver si es posible o no investir presidente a alguien que no esté a la Cámara en ningún sitio aparece que tenga que estar presente tampoco aparecerá supongo el reglamento de la Cámara del Parlamento catalán que no pueda investir presidente a un marciano supongo que no lo pondrá porque nadie se lo contempló nunca nadie contempla que el presidente de una comunidad autónoma esté viviendo en Flandes por lo cual no se dice está prohibido que el presidente viva en Flandes claro porque a nadie se le ocurre por lo tanto es muy probable que los letrados de la Cámara del Parlamento catalán digan que no es lo conveniente que el presidente debe estar presente tomar posesión coger su bastón ese que le dan de mando y formar gobierno y no hacerlo a 3.000 kilómetros de su despacho así que muy probablemente le digo lo tumbarán en los letrados y si no hicieran los letrados de la Cámara los abogados del Parlamento lo haría el Constitucional porque parece objetivamente hablando sin ser abogado que no se ajusta a derecho si eso fuera así Esquerra lo tiene muy fácil para proponer un segundo candidato o un tercer candidato ellos proponen a Oriol Junqueras pero tampoco parece lógico que esté en prisión el presidente de la Generalitat así que la cosa se va enturbiando y lo peor de todo esto sobre todo para los catalanes que nos hemos acostumbrado a esa situación de crisis perpetua que vive la comunidad autónoma catalana que ha sido motor económico de España durante décadas y que ahora todo el mundo ve como se va bueno se va desmontando este engranaje industrial económico de España las empresas se están yendo de Cataluña hay fábricas que están trabajando en medio gas se pone en cuestión incluso el turismo en Cataluña la recuperación económica inmobiliar en Cataluña porque no acaba de salirse del agujero la solución debe ser muy compleja cuando nadie la encuentra pero lo cierto es que ya empieza a ser bastante preocupante el PSOE propuso una solución que es ir hacia la España federal y para ello se creó una comisión en el Parlamento en la que se invitó a los padres de la Constitución los que fueron en su día ponentes los que redactaron los artículos dice el ABC en su portada que los padres de la Constitución dicen no a las reformas del PSOE bueno tampoco esto es todo exacto hay tres dibujos el de Errol de Miñón Miquel Roca y Pérez Yorca que son tres de los siete ponentes de la Constitución algunos ya fallecidos son las personas que en su día les digo redactaron los textos que hoy son la carta magna nuestra Constitución estos son los retratos que figura en el Congreso en el San Jerónimo como les digo se han organizado una comisión y ellos fueron a hablar ninguno dijo que la Constitución fuera inamovible que es quizá un poco la letanía que nos vienen contando mejor no tocar esto la Constitución toda la del mundo se mueve se cambian porque no es lo mismo la España del 78 que la España de 2018 no tiene nada que ver las cosas cambian y también debería cambiar la ley al mismo ritmo que la Constitución lo que dijeron es que la España federal requiere mucho más debate de hecho en el debate de la España federal en el 78 Miquel Roca que ahora se mostró ayer se mostró bastante contrario a este asunto al de la reforma hacia el federalismo era gran defensor de las autonomías en España no se aceptó una España federal por temor a que hubiera una respuesta muy seria de los grupos que eran más centralistas pero realmente la España actual la España autonómica es muy federal aunque no sea de nombre ¿qué digo con esto? pues por ejemplo que Cataluña o Andalucía tienen más competencias que por ejemplo Baviera con respecto a Alemania y es un estado federal o muchos estados de Estados Unidos que no tienen por ejemplo competencias en materia impositiva o no tienen en materia de policía por ejemplo Estados Unidos en Alemania o en Suiza estados federales no hay capacidad no hay potencia competencia en seguridad en Cataluña la hay en el País Vasco la hay en Andalucía la hay quiero decir con esto que realmente las competencias que ya existen el estado autonómico español es en ocasiones mayores a los estados federales pero el problema quizás sea la nomenclatura el llamarle a las cosas por un nombre que hiere o que provoca debate y eso es lo que ayer se habló en la comisión como prólogo como primera fase como prefacio a lo que debe ser una reforma constitucional que en muchas ocasiones el problema es abrir el melón porque sabéis no solamente es un asunto del título 8 del título 8 de las autonomías sino también hay quien pretende aprovechando que se abra la constitución pues tocar otros asuntos que bueno están en la mente de todos y que parece que son intocables en cualquier caso el debate está ahí y poco a poco habrá que ir abordándolo bueno hay más temas como siempre les digo hay una foto para los actores de la peste por cierto un actor cordobés también está en ese asunto una serie muy esperada que se estrena este fin de semana creo y también hay algunos otros asuntos que les invito como cada día a que bajen al kiosco compren su periódico o abran su la página de internet y hagan pues ese uso y completen esa información que hoy les hemos facilitado les dejo como cada día con Ángel Mellado con su café y media mañana volvemos a leer la prensa juntos hasta entonces como siempre gracias por su atención con su café y media mañana con su café y media mañana Gracias.